Cordillera, hay una entrevista que sigue por internet donde justamente vos decís que Hollywood, te negaste a Hollywood porque necesitas la plata que tenés tu propio auto de alta gama, que te bañás dos veces con agua caliente. Entonces yo tengo dos preguntas, en ese sentido es, si Hollywood se siente como la cordillera, y la segunda pregunta es obviamente, ¿por qué te bañás dos veces? No, bueno, baño dos veces cuando puedo, a veces no me baño ni una. Pero se siente como Hollywood, se siente como la cordillera que tenés que cruzar para llegar. La cumbre, la cumbre. Sí, claro, sí, yo no lo veo así, yo entiendo los actores de habla hispana que tienen como la meca de sus carreras poder trabajar en Hollywood, los entiendo y me parece muy bien y les deseo lo mejor. Pero yo, hace un rato hablamos de la importancia de poder trabajar en tu propio idioma, yo creo que no hay ninguna herramienta más importante para un actor que el pensamiento. Y es muy difícil pensar en un idioma que no sea el natal, el de tu sangre, el de tu familia, el de tus amigos. Es muy difícil pensar en otro idioma. Algunos lo consiguen, lo hacen muy bien y han logrado engañarnos y los felicito. A mí no me sale con tanta facilidad.